La compañera Sumaya Castillo, ministra de Marena, realizó la presentación de los ejes de trabajo y plan de acción 2021, año de esperanzas victoriosas. Estamos en un año donde no tenemos, verdad, espacio para descansar. Estamos en un proceso intenso, sobre todo de presencia directa y dirigiendo toditito nuestros trabajos, nuestras líneas, nuestras políticas y estrategias a la motivación y al incentivo hacia nuestros protagonistas y a toda la población en general en formación de valores por el cuido y recuerdo de nuestra manera de naturaleza, porque no hay conservación sin el involucramiento directo de la población, de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de todos en general. Nosotros vamos a continuar avanzando, cumpliendo con los compromisos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas, ante el Acuerdo de París, primero por nuestro pueblo y que va dirigido a poder mitigar y adaptarnos ante los efectos del cambio climático. Estamos hablando que vamos a exigir justicia climática y reparación para las regiones donde el capitalismo ha venido a depredar y ha destruido y nos ha despojado de nuestros recursos naturales lo que nos ha venido, ¿verdad?, volviendo la región más vulnerable y hablamos de Centroamérica y el Caribe. En este 2021, por más esperanza victoriosa, va a iniciar con la implementación de los programas para la reducción de las emisiones de gases. Para este año 2021, el Marena invertirá más de 47 millones de córdobas de recursos del Tesoro, con lo cual se van a construir siete puestos de control subsedes del Marena, principalmente en las reservas de bióferas Bozahuas, Ometepe y Río San Juan. Oficina de Comunicación Marena Oficina de Comunicación Marena